ES EL MED DEL ANIVERSALIO DE SUPERMARIO YAHOO Un héroe que ha venido dando saltos de una aventura a otra, con el fin de daros los mejores momentos de nuestra infancia o presente. Y es que se cumplen 35 años de historia del fontanero de Nintendo, y eso hay que celebrarlo. Por eso me pareció una oportunidad perfecta, de hacer un top con personajes únicos del universo de SUPERMARIO YAHOO. En realidad esto de elaborar este top fue algo muy complicado, no se lo voy a negar, debido a que actualmente existe una infinidad de personajes de diferentes juegos de la serie principal. Uff, ni se diga de los que salen solo en spin-off, que de alguna manera sí a estos han logrado tocar el corazón de los fans, ya sea por su desarrollo o participación en dicho juego. Incluso fue por eso que no tomara en consideración los personajes principales, debido a que sería demasiado injusto y predecible esta lista. Y desde allá aclaro que esto es nada más que un top personal, así que no duden en dejarme el suyo en la caja de comentarios para saber cuáles son sus personajes favoritos del universo de SUPERMARIO. Ahora sí, si dan tanta dilación, here we go. Waaah, sí, yo sé que están pensando, pero el nivel de favoritismo de Waluigi es evidente, e incluso a mí no me gusta tanto el personaje hasta cierto punto. Pero bueno, Fujimi de Aoki fue el creador de este personaje, y debutó para el juego de Mario Tennis de Nintendo 64. En realidad su existencia radica que para dicho título deportivo todos tenían una pareja de juego, hasta que notaron que Wario era el único forever galón. Y pues pensaron incluso de entregar una chica para que se acoplara a Wario, o sea ser un Wario con peluca de mujer pues, pero al señor Miyamoto no le pareció la idea. Y de ver que Wario era la contraparte de Mario, ¿por qué no traerle una a Luigi? Y si, así fue como se concibió Waluigi, el ser la antítesis de Luigi desde este entonces. Waluigi se hizo popular debido a su misterioso aspecto malhumorado y cruel visto en Mario Tennis. Por tal razón, este ha seguido apareciendo en los juegos posteriores de deportes como Cards, Tennis, Balocesto, Fútbol, etc. E incluso se ha colado en lo que es Mario Party desde la tercera entrega. Sin embargo, nunca ha hecho aparición en un juego de aventuras de la serie principal y mucho menos en tener una propia, por supuesto. A diferencia de su amigo Wario. De todas formas, eso no le ha impedido ser utilizado en memes de todo tipo, por la manera trágica que vive el personaje. A pesar de todo, pues a mi me supo caer bien el personaje de Waluigi, ¿y a ustedes? El principal aliado de Mario a lo largo del juego de Super Mario Odyssey. Este peculiar personaje fue algo sorprendente de ver, ya que por estos tiempos va a costar mucho ver personajes únicos de este estilo en los juegos de la saga principal. De todas formas, Odyssey es donde Cappy se une a Mario para rescatar a su hermana pequeña Tiara, que había sido secuestrada por Bowser junto con la princesa Peach. Este posee una habilidad única, y que gracias a ser de color blanco, puede capturar personajes y sombreros cuando Mario lanza su gorra, mientras este esté poseído por Cappy. Sin lugar a dudas, su habilidad le dio un aire fresco al título, y se ganó mucho de mi herrado debido a todo lo que puedes hacer y deshacer. Curiosamente, este personaje no debutó en este título, sino más bien apareció como una estatua en el juego de móviles de Super Mario Run. Así que podría decirse que su primera aparición es algo debatible. Awww, incluso a pesar de que este personaje solo aparece en los juegos protagonizados por Yoshi, es evidente que pertenece al mismo universo de Super Mario. De todas formas, este perrito compañero de aventuras de Yoshi, pues, ha sabido agradarme bastante, y al menos en el título de Yoshi Bully War, que ha sido de los pocos que he jugado de la serie, es en donde este tiene aspecto de lana, y que le sienta muy bien. Pues hablemos de su trayectoria. Uchi debutó en Super Mario World 2, Yoshi's Ice Land, amen por ese título tan largo. Por alguna razón, este puede correr en terrenos peligrosos, además de seguir a Yoshi en los niveles difíciles como agua o lava, que son bastante recurrentes en estos juegos. Curiosamente también, no le gusta ingresar a lo que son las tuberías y puertas que hay por ahí. Hmm, me pregunto por qué. Oh, pues de villano que puedo sentir cierta admiración. Sin lugar a dudas, uno de estos sería Kim Buu, y a pesar de aparentarse solo un Buu gigante con una corona, en realidad por su participación como el villano principal de la serie de Luigi's Mansion, ha sabido llamar mi atención, por la personalidad que le dan. ¿A qué me refiero? Bueno, es que aquí lo presenta como un personaje molesto con los hermanos Mario y Luigi, por todas las veces que estos han logrado derrotar a los Buu en sus aventuras. Y fue por esto que los engañó con la mansión ratis que era para ellos en el primer Luigi's Mansion, donde primero captura a Mario, y luego espera que su hermano llegue a rescatarlo. Pero se topa con la sorpresa que este lo derrota, dando así más razones para aumentar su ira hacia ellos. En realidad me gusta como este personaje construye como alguien que le encanta reírse del sufrimiento ajeno. Y debo de admitir que su pantalla siempre me ha parecido de lo mejor, incluso la que vemos en Super Mario Sunshine. Y como dato extra, es otro de estos personajes recurrentes en la mayoría de los juegos de deporte. Ha llegado a aparecer como un jefe dentro de un par de títulos de la saga de Mario Party. Este personaje siempre será admirado por tales hazañas que ha logrado, y la forma imponente que tiene en la mayoría de sus participaciones. Ah, Bowser Jr. lo puedo catalogar como uno de los personajes salidos de la nada. Pero no uno ha metido a la fuerza, ya que ha tenido sus participaciones que ha sabido como atrapar mi atención. La primera fue en Super Mario Sunshine, y es que en este juego Bowser lo engaña diciéndole que la princesa Peach es su mamá. Y que hay un hombre bigotudo que siempre trata de quitársela a su papá. Es por esto que decide idear un plan para manchar la reputación de Mario y hacer que lo meta en problemas. Por eso aparece un ser llamado Mario oscuro, que posee un pincel mágico, que fue tragado por el profesor Eagle. Además esto le sirve para crear grandes monstruos de pintura. En este juego él lleva también un pañuelo con el dibujo de la nariz de Mario, y gracias a eso podía convertirse y asumir la identidad de la sombra de Mario. Al final Mario salva el día y Bowser le revela a su hijo que la princesa Peach no era su verdadera mamá. Pero Bowser Jr. ya se había enterado de esto, y aunque su padre lo engañó, dice que quiere seguir luchando siempre contra este. Y es una promesa que ha cumplido a cabalidad. Es por esto que cada vez que tiene oportunidad siempre será el adorable Bowser Jr. el que andara causando problemas a Mario. A pesar de conceptualizarlo como un mero rival, pues me gustaron que le dieran un poco de personalidad. Que pese a ser una miniatura, no quiere decir que sea menos peligroso que su papá. Y me gusta ver también la relación padre e hijo, que suele aparecer por veces en algunos títulos. Que no se ustedes, pero a mi la persona ha sido saber que maldades anda haciendo este personaje. Bueno, si hablamos de un juegazo como Luigi's Mansion y después de un invento de este personaje. ¿Por qué no incluirlo en la lista? Al icónico profesor Egan, que sin lugar a dudas es otro gran personaje del universo de Super Mario. Que debutó en Luigi's Mansion. Este personaje es un científico que posee numerosos inventos como. Flute, Poltergeuse 3000, una maquina del tiempo, el hidrochorro 3000, el tan pixelador, el succionante 5000. Entre otros donde la mayoría de sus inventos cuentan con un característico sello que al parecer es su marca personal. Sin lugar a dudas, este curioso personaje me es muy difícil que pase desapercibido. O que no lo conozca todo buen fanático de Mario. Es que su carisma y originalidad le ha sabido traer una buena reputación de científico chiflado. Pero es muy bueno en lo que hace. Sobre todo por ayudar a los hermanos Mario en numerosas ocasiones. Y tan buen personaje es que incluso ha llegado a aparecer en otros titulos de spin-off. Como en la saga de Mario, Luigi, Superstar y compañeros en el tiempo, respectivamente. Y que sucede lo mismo que con Waluigi, es que a pesar de su base de fanáticos es bastante molesta. Chino es un grandioso personaje que debutó en el mítico juego de Super Mario RPG. La leyenda de las siete estrellas. Donde es el segundo personaje que se une en dicho juego. Y curiosamente, es una estrella la que le da vida a este personaje estilo muñeco de madera. Y debido a esto, Loro se convierte en el personaje más OP, overpower o como quieran llamarle. Más fuerte del videojuego. Debido a su magia. Que es algo así como el nivel de los Kame, pero un poquito mejor. En cuanto a trucos de magia se refiere. Y además, es el personaje más rápido. Pero que cuenta con una baja defensa. En pocas palabras, es el que te carga en el equipo si sabes usarlo bien. Como dije al principio, Gino es un buen personaje. No solo por sus habilidades, sino por su participación en el título. Ya que este actúa como una figura sabia y sensata. Como para Mario y sus aliados. El tiene una comprensión de panorama más amplio. Y de las consecuencias mayores de los eventos cósmicos que suceden a lo largo de todo el juego. Y es también el que le explica al equipo sobre asuntos que estos no pueden comprender. Y algo que también me gustó fue la personalidad que le dieron a Gino. Que está fuertemente basada en la confianza. Y en la actitud frente a los problemas que tengan encima. Y muchas cosas más que suceden. Pero bueno, para eso es un hábito que sí. Es un radioso personaje digno de estar en este top. Ok, yo sé que están pensando. Y es que más que todo no es por el hecho de poner dos personas distintas. En el top. Sino más bien. Que estas no pertenezcan a un juego en común. Pero vamos. No quería dejar a ninguna de las dos chicas icónicas. Que han sabido capturar mucho mi atención. En sus respectivos títulos. Primero con Pauline. Ella es la primera dama en apuros. Que aparece en el título debut de Mario en maquinas arcade. Donde es Donkey Kong quien la había secuestrado. Y como esto es un homenaje a los 35 años de Super Mario. Pues no podría quedar mejor en esta lista. Y pues Rosalina no se queda atrás. Con dos grandes títulos en los que ella tuvo una gran participación importante. Y que justo uno de ellos ha sido porteado en HD para Nintendo Switch. Pero de esto hablaré un momento mientras empezamos por Pauline. Esta alta, bella y esbelta dama. Debuto como el primer interés amoroso de Mario. Antes de que la princesa Peach apareciera. Su primera participación fue en el juego arcade de Donkey Kong. Como mencioné antes. Donde hace el papel de damisela en apuros. Después de todo no se volvió a ver. Hasta que por alguna extraña razón. Ella aparece en los juegos de la saga de Mario vs Donkey Kong. En la era de GBA. Y hoy por hoy. Apareció como una alcaldesa de la gran ciudad de New Dawn City. En Super Mario Odyssey. Con una participación más relevante. Y es que en realidad su vida fue un misterio. Como tal. Debido a que a diferencia de Peach. De Easy. Pauline no es una princesa. Lo cual también le da un aire fresco hoy en día. Es que si no le toca sufrir las capturas de Bowser como la princesa Peach. Bueno no. Al menos que Donkey Kong quiera volver a las andadas. A él solo le gusta expandirse. Ahora sobre Rosalina. Que puedo decir que ustedes no sepan. Este grandioso personaje debutó en Super Mario Galaxy. Donde ayuda a Mario a darle información. Rosalina es una pieza importante por así decir. Pues ella se encarga de proteger el universo. Y dirige una nave creada por ella misma. Llamada Planetarium del Cometa. Donde ella es considerada como una madre adoptiva de los destellos. Si de esas pequeñas estrellitas que vemos por ahí. De por si el juego de Mario Galaxy es una maravilla de título. Que todos deben de probar. Y si aprovechan este espacio para ir a comprar o conseguir la trilogía de Mario de aniversario. Por si no han tenido la oportunidad de jugarlo. Ya que ahí está el primer título de Mario Galaxy. Pero bueno terminando ese spam. Que no me pagan por cierto. Sigamos con la mejor parte de todo esto. Es que en estos juegos podemos apreciar mejor el desarrollo del personaje. Tanto en este título como en la secuela que tuvo. Lo bueno de todo esto es que ella ha sido apareciendo en los clásicos juegos de deporte de Mario. E incluso de ser un personaje jugable en Super Smash Bros. Desde la entrega para Wii U y KDS. Por lo que si se le ha dado un buen chance al personaje de cautivar la atención de los jugadores. Que quieren conocer más sobre su origen. Quizás fui solo yo de los pocos que se asombró en su momento. Pero siendo sincero a mi no me sorprendió mucho el plot twist. De que el verdadero villano que quería destruir el universo no fuera el que suponíamos que sería. Y este fue algo que admiro del personaje de Dimension. Este bufón pretendía robar todos los corazones del caos. Para destruir todos los mundos y la galaxia. Y crear uno nuevo gobernado por él. Claro este bizarro personaje también posee magia para balear. Y muy poderosa por lo visto en sus batallas. Y también es capaz de crear su propia dimensión en el juego. Con respecto a los anteriores personajes. Este solo ha aparecido uno solo. Pero es por razones evidentes. Ya que se supone que perdió la batalla en el lugar. Antes de que todo se volara en pedazos. Pero aún así no le quita el mérito de haber logrado varias hazañas. Para quedar como uno de mis personajes favoritos. Y de verdad les digo. Vayan a jugar a este juego. Porque sinceramente la historia es de lo mejor que he visto en un juego de Mario. Aunque sea un spin-off. También aparte de ser malvado. Tiene un característico tema que todo más de una vez lo han escuchado. Y que decir en su batalla final. En donde queda evidenciado que estás ante el mago de las dimensiones. Bueno. Sego que era evidente. Al menos para mí. Que basada en lo que dije al principio del puesto anterior. Que tengo ciertos favoritimos con los personajes secundarios. Que le dan un giro a la historia del juego. En primer lugar. Que Fafu le haya pasado de ser un espirro. A ser movido por la sed de venganza. Para protagonizar otro título. El solo. Eso es algo admirable. Y que decir de su personalidad hilarante. Que te mantiene incluso cuando lo vemos en el reino champiñón. De hecho su plan fue bien elaborado en Bowser Inside Story. Para esto tuvo que prepararlo demasiado bien. Incluso no sé si escana de algún modo esto de los Bowser minions en la serie. Pero justo al final podemos ver que Fafu ya tenía uno de los prototipos del ejército. Que aparece tiempo después en Bowser Inside Story. Justamente. Eso me hace pensar que preveía que Tlaqueta estaba a punto de caer. Y pues él tampoco era más poderoso que ella en ese momento. Por eso a escondidas quizás preparó este nuevo plan. Pero claro sin la ayuda de nadie. Por lo que esto tomaría su tiempo. Hasta que dos títulos después vemos su malvado plan. Wow. Sinceramente a esto si le llamo lo que es mucha dedicación para lo que te propones. Dado que su principal motivo era la venganza y el dominio total. Nada del otro mundo. A pesar de todo. Pues fue en sí todo el personaje como lo desarrollaron. Lo que me atrajo mucho mi atención. E incluso llegué a pensar que se iba a salir saliendo en otros juegos posteriores de la saga. Por alguna razón. Pero eso ya era demasiado. Ya en realidad ya lo habían explotado como lo podían hacer en los títulos donde salió. Y es que tampoco quería que se convirtiera en un Bowser 2.0. Sinceramente eso puede ser catastrófico. La verdad su salida da más libertad por así decirlo. A que se invente nuevos personajes antagónicos que no sorprendan en el futuro. ¿Quién sabe? Pues este sería mi top 10 de personajes favoritos del universo de Super Mario. En honor a su aniversario. Ojalá lo publique el día que es. Espero por cualquier cosa. Pero me disculpen la demora. En fin. Si quieren más videos así. No duden en dejar su curioso me gusta. Comentar acá abajo. Y pues cualquier cosa. Ya saben que tienen más videos así. En mi canal. En la sección llamada Freerome. Para que sea amena la espera. En lo que sale otro video. Les mando un gran abrazo. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.